hola chicos espero que se cuenten súper súper bien el día de hoy bienvenidos a mi canal mi nombre es Liliana por si ustedes no me conocen el día de hoy me encuentro en la peluquería voy a cortarle a mi bebé por primera vez el cabello vamos a ver espero que no llore que tiene paciencia y que era para la peluquería voy a muchísima paciencia y acompañarme por eso gracias 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 gracias